Me siento muy contento de estar hoy día acá viendo cómo se concreta un programa que celebramos cuando yo era ministra de Bienes Nacionales en conjunto con el Instituto Nacional del Deporte y que permite a los clubes de fútbol tener la propiedad de sus canchas y así postular a los fondos que existen en el Instituto Nacional del Deporte. Quiero dar una felicitación muy grande para todos aquellos presidentes del club y a todos aquellos dirigentes que han hecho posible que sus clubes hoy día tengan su título de dominio a nombre regularizado, inscrito en el Conservador de Bienes Raíces y los cinto postular a todos los fondos para arreglar sus canchas.